La edición 2021 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que establece Reporteros Sin Fronteras muestra que Nicaragua se encuentra en la posición 121 de 180 países evaluados. Nicaragua está entre la lista de países en rojo con una puntuación de 121, es decir, menos cuatro puntos en comparación al año 2020, lo que indica que el periodismo se encuentra en una situación difícil e incluso cerca de estar muy grave. América Latina fue el continente donde más se degradó la libertad de prensa en el 2021. Nicaragua ocupa el sexto lugar y catalogan la puntuación como un descenso a los infiernos de la prensa independiente. Agregan que la profesión sufre una constante estigmatización, señalada por campañas de odios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte. Detallan que en las manifestaciones los reporteros nicaragüenses a menudo son intimidados y agredidos, pues se considera que toman partido. Desde abril del 2018, cuando se agravó la crisis política en el país, la represión de prensa independiente se ha vuelto feroz. Muchos periodistas se han visto obligados a exiliarse, mientras que otros han sido encarcelados, acusados de terrorismo, detalla el informe. Además afirman que en medio de esta situación de violencia, la prensa independiente no alineada carece de recursos económicos y no cuentan con un equipo para protegerse ante posibles manifestaciones. Debido a la escasez de materia prima, porquestada por las autoridades, los diarios impresos del país casi han desaparecido del paisaje mediático. La ley de agentes extranjeros aprobada en octubre del 2020, cuya finalidad es prevenir los delitos contra la seguridad del Estado, obliga a registrarse como agentes extranjeros en el Ministerio del Interior a cualquier entidad o persona que reciba financiamiento de fuera del país, incluidos los corresponsales de prensa y los medios internacionales. Esta norma viene a fortalecer el arsenal del gobierno nicaragüense para reducir el silencio a las voces críticas y disidentes.